Nya Voch Chov Nya, Nya Puvu Chayu Chod Vav Iñayu. Reconozco que para que una nueva realidad surja, una vieja ha de morir. Así me impulso a morir en cada cambio, anunciando a mí mismo que aquellos son constructos de mi propia intención. Suelto a quien soy para ser. Nya Puvu Chayu, Nya Puvu Chayu. Nya Voch Chov Nya, Nya Voch Chov Nya. Nya Puvu Chayu. 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 Amén. 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 La Voz Jogna La Voz Jogna La Voz Jogna La Voz Jogna